... ... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad que muy bien y muy impresionado por lo que vimos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Ustedes en el día de hoy se trasladaron a los predios. Exacto, fuimos a los dos campos, junto primero al señor Raider y al señor Branchesi. La verdad que estuvieron muy amables en llevarnos para conocer lo que habían observado ellos con días anteriores y que vinimos nosotros para contratar e investigar la posibilidad de qué podría ser ese evento que se había generado. Raúl, indudablemente este tipo de marcas o huellas o rastros que hay en el campo son un tanto curiosas, ¿no? Sí, yo quiero dejar en claro una situación. Nosotros venimos investigando este tipo de huellas relacionadas con un fenómeno que es el fenómeno OVNI. Si bien todavía no podemos afirmar que lo que hoy vimos tenga que ver con esto, sí tiene las características habituales a lo que hemos visto en otros lugares. Así que nos llevamos hoy muestras para hacerlas analizar científicamente, que es, digamos, lo que necesitamos. Sabemos cómo era el campo, los estudios que se habían hecho del campo años atrás, el componente que tienen y veremos entonces estas huellas que realmente son, por lo menos son interesantes y son raras en un campo tan grande que ese tipo de huellas se dé en ese lugar. Lo que ya nos permite descartar que haya sido, que tenga que ver con plaguicidas, que tenga que ver incluso hasta con cosas naturales. ¿Nas cosas naturales como, por ejemplo, qué? Bueno, hay un fenómeno que se produce, que es normal, de lo llamado círculo de hadas. Eso lo genera un hongo, que tiene una característica, trabaja y se expande en forma de círculo. Pero, viendo, analizando las plantas que estuvimos viendo hoy, las que están secas, no tiene esa característica del hongo. El hongo, cuando trabaja, trabaja desde la raíz hacia arriba, destruye la raíz y va destruyendo las ramas y las hojas, por supuesto, del sembradío. En este caso no, aparentemente está destruido desde arriba, hacia abajo, hacia la raíz. O sea, como si hubiera recibido una altísima temperatura. Tengamos en cuenta que es un campo sumamente verde, fuerte, vigoroso, y es un radio, lo estuvimos midiendo, algunos de los círculos tienen un radio aproximado de 9 metros, de un diámetro, perdón, de 9 metros, otros hay de 5 metros, y reúnen una característica similar. O sea, cómo están quemadas las plantas en sí. ¿Cómo se han mantenido erectas, no? Porque por ahí si es un herbicida o un plaguicida, se van derribando de a poquito, ¿no? Exactamente. Están secas, han sufrido evidentemente un calor muy fuerte y muy espontáneo, nosotros lo asumimos como la radiación que da el microondas, el microondas que tenemos en nuestra casa, y que tiene mucho que ver con el fenómeno OVNI en sí. Nos llama poderosamente la atención, incluso en alguna muestra que tomamos todavía se percibe así a simple vista, por supuesto falta un análisis complementario, se percibe, te decía, a simple vista que todavía esas plantas tienen calor, un excesivo calor, han recibido realmente una temperatura muy grande y desde arriba, es lo que nosotros hoy por hoy a priori podemos afirmar. Así que estamos esperando, por supuesto, lo que van a dar los análisis y los elementos que no son comunes al campo y que podemos encontrar en esas huellas. Una cosa curiosa es que, por ejemplo, en el campo de Branchezzi está en una línea casi recta, uno con otro y a una distancia aquí distante. Sí, eso llama también la atención de que no es algo disperso dentro del campo, sino que sigue paralelo, en cierta forma, entre unos 20, 25 metros desde el camino, desde dentro del campo. Es medio raro, eso da la impresión, da la impresión, porque eso tiene que ser estudio, de que hubo un desplazamiento de un elemento con altísima temperatura, pero en línea recta. O sea, de que no es que estuvo moviéndose por el campo, sino que tuvo una forma de desplazarse muy determinada. Incluso, uno haciendo cálculo, ¿no? Yo no sé si no está en línea recta el de Braidot con los tres de Branchezzi. Sí, están en línea recta. Nosotros estuvimos corroborándolo, están en línea recta. Y hay algo que hace muy interesante este caso, en particular. Si bien nosotros hemos tenido oportunidad a lo largo del tiempo de investigar muchas huellas, esto tiene una particularidad. Se dan varias huellas prácticamente en los mismos días. Prácticamente las formas son muy similares. Si bien hay una disparidad en las dos que vimos último en cuanto al tamaño, pero prácticamente siguen un mismo patrón. Esto nos permite, en un caso casi único de lo que se puede investigar, que una huella sea testigo de la otra. Con esto me refiero a que nos permite comparar. Es decir, podríamos hablar, si se quiere, y alguien puede pensar que es un plaguicida en un campo. Podemos pensar un anillo de hada en un campo. Pero acá tenemos tres elementos prácticamente concordantes en línea, prácticamente concordantes en tamaño y en característica que hablan de que evidentemente hay algo en común, como decía Elías, que se ha ido desplazando y que con un calor excesivo ha matado, ha terminado con esa parte de la plantación. Gracias por ver el video.